Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, los traes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Y a todo de las arenas, me ataca mi maní Soy lucha, soy veneta, el ritmo que aprendí A de, a de, a de, a la madre En la misma, en la misma, a la madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.